Jalisco Decía Javier Abelardo, esto no me está gustando Se oyen grasnidos de buitres, allá por el centenario Avísale a Javier Barba que se vaya preparando Como a las dos de la tarde le dieron muerte a Abelardo Después le siguió el liceo, lo mataron a mansalva Hubo soldados heridos, también hirieron a barba Y arriba toda mi raza de Jalisco Como hueso compadre Decía Javier malherido, cuando casi agonizaba No llegaron los amigos, los que tanto me apreciaban Si estuviera aquí el corita, otro gallo les cantara Como la vez marinero, cayeron tres tiburones Cayeron fuera del agua por uno de los traidores La envidia no es buen pesebre para engordar camarones Adiós Javier y Abelardo, también el güero salcido Porque eran tres gallos finos, les dedico este corrido Que vivieron a su modo, y ni modo los perdimos Música 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 Música